Muestra fotográfica de Liliana Tabassani Bedoya en el Museo de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal. Surge de un viaje que hace ya tres años que lo realicé y siempre estuvo ahí latente. Y bueno, hoy lo quise mostrar a todos para que vean su arquitectura, su cultura, sus costumbres. El mito, pues India es un mito, es toda una historia, es milenio, India. ¿Se te ocurrió el viaje? ¿Qué motivación tuviste? Bueno, yo aparte de ser artista plástica, soy profesora de yoga terapia yurveda. La cosa que el hecho de haber estudiado su filosofía, su cultura, absolutamente lo que es el yoga y la historia de India, lo realicé sabiendo con lo que me iba a encontrar, pero realmente India me sorprendió, porque es místico. ¿Amalgamaron teoría y práctica? Sí, porque tuve la suerte de haber podido tomar clases con maestros budistas e hinduistas. ¿Cuánto tiempo estuviste en India? Y casi un mes, casi un mes, lo realicé con mi hija y bueno, sueño cumplido. Y volvería, volvería una y otra vez, porque realmente te atrapa, es un sueño. ¿Qué te ha impactado el viaje? Muchas cosas, pero lo que más me impactó fue la mirada de la gente de India, la paz que ellos tienen, es increíble. Es un pueblo que ellos, esa cultura, desde niños, desde que empiezan a caminar, ellos meditan, hacen su yoga y después salen a la calle. Fíjate vos que no hay semáforo y es el respeto hacia el prójimo y el ver, el observarle. La mirada de ellos te transmite una paz, una tranquilidad increíble. Ellos dejan de lado absolutamente el ego, dejan, tienden la mano a lo que es a su prójimo. Fíjate vos, hay un lugar donde se hace pan para la gente que va a comer ahí, que no pueden comprar. Y vos compras la porción de tu comida, pero no te dan la porción completa, te dan la mitad. Porque la otra mitad está ahí al lado la persona que va a comer, esa mitad. Y hoy plasmando en fotografías, esa experiencia. Sí, sí, sí. Plasmando absolutamente parte, porque es muy grande y tuve que hacer una selección. Así como el Taj, que el Taj Mahal es un ícono de la arquitectura, de su belleza, reconocido por la UNESCO. También tiene su historia. La arquitectura musulmana. India fue el norte invadido por los ingleses, el sur por los portugueses. Entonces, están los musulmanes, es toda una combinación, es un combo, es algo. Y después India se vuelve mágica. Y estar enfrente a la tumba de Gandhi y ver lo austero que era su tumba, así también fue su vida. ¿Hasta cuándo estás en el museo? Hasta el 10 de junio. Están todos invitados y espero que disfruten. Cada cosa tiene, cada imagen tiene una historia. Y te agradezco muchísimo el que te hayas acercado, como siempre, con este cariño, mostrando a la gente lo que es la cultura, lo que es el arte. Realmente te agradezco de corazón. Namasté. Namasté.